Que ya me olvidó Enterrado en vida, me acerré a sus manos Tuve la esperanza que me rescatara, pero me ha soltado Porque me guardo con un traje viejo en aquel armario De malo recuerdo, de que lo recuerdo Como mi guitarra junto con mis sueños Y le dijo al mundo que ya se cansó De este mal bohemio Ella se olvidó Que en nuestro principio no teníamos nada En la cama, el piso y mi pecho, su almohada Ella se olvidó Que el café tomamos en la misma taza Y éramos felices, yo no sé qué pasa Tal vez teníamos todo Cuando tuvimos nada Porque me guardo con un traje viejo en aquel armario De malos recuerdos De que lo recuerdo Colgó mi guitarra junto con mis sueños Y le dijo al mundo que ya se cansó De este mal bohemio Ella se olvidó Que en nuestro principio no teníamos nada En la cama, el piso y mi pecho, su almohada Ella se olvidó Ella se olvidó Que el café tomamos en la misma taza Y éramos felices, yo no sé qué pasa Tal vez teníamos todo Cuándo 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 cuánd